Hola gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo increíble shader para gama baja Te habías dado cuenta antes de que abajo hay un botón que dice suscribirse y si le das te llegan todas las notificaciones cuando suba un nuevo video O al menos te deberían llegar si youtube va funcionando del todo bien Pero antes de empezar con el video y con este increíble bloque de lana que tenemos al lado La palabra que tienen que comentar en el video de hoy para ganarse un saludo como las 3 personas del día de hoy es lana Simplemente comentando esa palabra se pueden ganar un saludo como las 3 personas del día de hoy ¿Alguna vez habían visto un shader con la sombra del skin para minecraft pen? Un movimiento de las hojas bastante fresco Y si cuando digo de las hojas también cuento las plantas del suelo Un desnivel y transparencia dentro del agua Y además un cielo bastante realista Ahora mismo estarás diciendo Dani pero hay demasiados shaders que tienen estas características que tú estás mostrando Estás en lo correcto pero esos shaders no son para gama baja Este si Así que vamos a empezar con la review bastante corta que traemos el día de hoy Como digo un shader para gama baja Que ya como habrán notado y un punto que me encanta Tiene habilitado lo que es la opción de la sombra del skin como estamos observando Me encanta esto porque hay pocos shaders que tienen esta opción Y además funciona para gama baja Va super fluido y me encanta que además tiene también lo que es añadido y agregado Un movimiento a lo que es el skin Que no es una skin estática sino que se va moviendo Mientras nosotros nos movemos saltamos o hacemos cualquier otro tipo de movimiento Además gente otra cosa que me ha encantado del shader Y creo que es uno de los puntos más interesantes sería la parte del cielo Tenemos un cielo muy realista pero no solo el cielo sino también el sol con lo que es su resplandor Y lo que es todo el diseño del sol está muy bonito con lo que son estos rayos Que pues resaltan un poco afuera de lo que es la parte del sol Afuera de lo que es esta circunferencia del sol Y lo que es este destello tan bonito que nos agrega también Y además también agregado a lo que son estas nubes realistas Que nos hace un cielo muy pero que muy hermoso Y luego gente un punto que a mi me encanta y saben que es algo que me encanta en todos los shaders Tenemos en este caso movimiento de las hojas de los árboles como estamos viendo Pero no solo de las hojas de los árboles sino también de las plantas del suelo Y además miren en este caso lo que es la sombra de los árboles Como están observando que no es totalmente recta sino que tiene lo que son estos puntos diagonales Y además gente un punto que me encanta es que si la sombra está acá como ven se nota Un poco lo que es la sombra de nuestra skin Pero cuando entramos a lo que es la parte de un árbol Como tiene o sea una sombra del árbol arriba Se nota un poco más oscuro lo que es la parte que está dentro de esa sombra de nuestra skin O sea no se si me ha explicado bien pero creo que si O sea se ve super bonito lo que es cuando entramos con nuestra skin a lo que es debajo de un árbol Porque como ven se nota muy reflejado lo que es nuestra skin, nuestro personaje Nuestra sombra se ve increíble Y luego por acá gente muy rápido vamos con lo que sería la parte del agua Que como están observando tenemos movimiento del agua también Un desnivel bastante bonito Y además también han cambiado un poco lo que es el agua Por defecto le ponen un poco de transparencia Y lo mejor es que seguimos teniendo lo que es nuestra skin, nuestra sombra del personaje Como están observando dentro del agua Un punto muy interesante Que eso no todos los shaders lo tienen como estoy comentando Y también que lo que es la sombra o sea la oscuridad de lo que es la sombra Puede ir variando dependiendo del material Como están viendo acá se ve un poco más oscuro Luego en el agua se ve mucho pero mucho más oscuro Y seguido de esto también tenemos acá lo que sería la parte de la lava Que sabemos que siempre es un punto importante para comentar Pero en este caso la lava no tiene ningún tipo de cambio A lo que es la lava por defecto del Minecraft Está totalmente igual y sin ningún tipo de cambio Y luego por acá dentro de una casa tenemos ya lo que sería Una iluminación bastante pero bastante blanca Pero que también satura un poco lo que son las sombras Cosa que no me gusta demasiado Porque creo que podrían ser un poco más claras lo que son las sombras Dentro de una casa Pero de resto tenemos una iluminación bastante pero bastante blanca Y además comentar de que las ventanas nos pueden ayudar Y facilitar lo que es la iluminación dentro de una casa Además gente si ya estábamos comentando que el sol sabe increíble Miren lo que son estos bonitos atardeceres Con lo que es acá el sol y el brillo del sol Como están viendo se está ocultando Lo vamos a ver súper bonito en este caso Porque se pone todo el cielo de color rojo Un rojizo muy bonito gente Y va cambiando obviamente a lo que sería este otro lado Donde ya podemos conseguir la luna en este caso Conseguimos la luna Aparece la noche Y empieza lo que es esta oscuridad tan bonita Con una luna realista Y con lo que son estas nubes Y un cielo bastante pero bastante oscuro Y muy bonito lo que son todas las estrellas a lo lejos Y un cambio que podemos notar fácilmente dentro de lo que es la noche Como podemos observar gente en la noche Los colores se ponen de tonos grises Como estamos viendo Se ponen tonos grises No son tan saturados No tienen mucha saturación de color Pero al momento de tener una fuente de iluminación Como sería una linterna Una antorcha O incluso también la lava Podemos observar de que los colores vuelven a la vida Empiezan a aparecer estos colores nuevamente Que nos iluminan lo que son Los árboles en este caso Y las cosas que están a su alrededor Dándoles mucho color Y mucha más vida a nuestro mundo En este caso como están viendo Ya la hierba se ve mucho más clara Cuando está cerca de la lava Porque es una fuente de iluminación Pero si nos alejamos un poco de lo que es esta lava Podemos observar de que en este caso La hierba se ve tonos grises Tonos muy oscuros Que realmente está interesante Y me parece que le da un contraste muy bonito Y hablando de contrastes Tenemos también lo que es un contraste Dentro de lo que es la iluminación de la luna Junto con lo que es la iluminación De las hojas de los árboles Como estamos viendo Tenemos en este caso Un contraste muy bonito en lo que es la luna Con esta sombra de los árboles Como estoy comentando Y se ve increíble Además también se nota bastante de noche Lo que es nuestra sombra De nuestra skin De nuestro personaje Y hace que se vea increíble Así que si Tuvimos una review bastante corta El día de hoy Muy interesante Lo que es el shader este De gama baja Creo que es una de las mejores opciones Para dispositivos Con poco procesamiento Pero antes Los saludos de las personas Que más comentaron En el video pasado Son para Vicent Mario Vargas Que comentó bastante en el video pasado Y se ganó el saludo Muchas gracias por comentar Un gran saludo también Para Edwin Cuevas Que comentó bastante Y se ganó el saludo Muchas gracias por comentar Y un gran saludo también Para De Samuel Que comentó bastante Y se ganó este saludo Si tu quieres un saludo Simplemente comenta en este video La palabra que dijimos al inicio Para que te puedas ganar un saludo Y yo por acá me despido Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!